En este vídeo vamos a presentar las soluciones de la opción A del examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 2 de las pruebas de acceso a la universidad de la convocatoria de junio de 2015. Antes de ello tenemos que decir que el banco de exámenes pretende ser una herramienta de ayuda para los alumnos de segundo de bachillerato a la hora de preparar la prueba de acceso a la universidad y que la resolución de las cuestiones y de los problemas que aquí vamos a presentar no debe ser considerada como la única posible ya que en muchos casos la respuesta a cada uno de los apartados del examen puede realizarse de forma igualmente correcta siguiendo otra argumentación alternativa. El enunciado del problema 1 es el siguiente. Se dispone de 200 hectáreas de terreno en las que se desea cultivar patatas y zanahorias. Cada hectárea dedicada al cultivo de patatas necesita 12 litros y medio de agua de riego al mes mientras que cada una de zanahorias necesita 40 litros, disponiéndose mensualmente de un total de 5.000 litros de agua para el riego. Por otra parte las necesidades por hectárea de abono nitrogenado son de 20 kilogramos para las patatas y de 30 kilogramos para las zanahorias disponiéndose de un total de 4.500 kilogramos de abono nitrogenado. Si la ganancia por hectárea sembrada de patatas es de 300 euros y de 400 euros la ganancia por cada hectárea sembrada con zanahorias nos piden qué cantidad de hectáreas conviene dedicar a cada uno de los dos cultivos para maximizar la ganancia y además tenemos que decir cuál será esta ganancia máxima. Este problema se resuelve planteando un problema de programación lineal que tiene dos variables x las hectáreas dedicadas al cultivo de patatas e y las dedicadas al cultivo de zanahorias. La ganancia por hectárea sembrada de patatas es de 300 euros y de 400 la ganancia por cada hectárea de zanahorias. Por lo tanto la función que nos determinará la ganancia cuando plantamos x hectáreas de patatas e y de zanahorias será 300 por x más 400 por y. Y como hay que maximizar la ganancia el criterio para la función objetivo será maximizar. Los valores de x e y están sujetos a determinadas restricciones determinadas por la disponibilidad de agua, de agono nitrogenado y de cantidad de terreno para poder cultivar. La primera de ellas nos dice que disponemos de 200 hectáreas de terreno para cultivar ambas cosas. Por lo tanto la cantidad total de terreno que vamos a dedicar al cultivo será x más y y esta suma no puede superar 200. En lo que se refiere a las necesidades de agua de riego tenemos que cada hectárea dedicada al cultivo de patatas necesita 12 litros y medio y cada una dedicada a las zanahorias necesita 40. La cantidad total de agua que utilizaremos será entonces 12,5 por x más 40 por y. Y esta cantidad tiene que ser menor o igual que la cantidad total que disponemos para riego que es 5000 litros. Las necesidades por hectárea de agono nitrogenado son de 20 kilos para las patatas y 30 para las zanahorias de donde la cantidad de agono nitrogenado que utilizaremos será 20 por x más 30 por y. Y de nuevo no puede superar la disponibilidad total de 4500 de kilogramos de agono nitrogenado. Por último, como estas variables no pueden ser negativas, tienen que ser mayores o iguales que cero. La resolución de este problema se hace de forma gráfica. Partimos de unos ejes de coordenadas y en ellos vamos a representar todos los valores de x e y que satisfacen las restricciones del problema. Comenzamos representando los valores que satisfacen la primera restricción. Para lo que tenemos que dibujar la recta 12,5 por x más 40 por y igual a 5000. Para ello seleccionamos dos puntos cualesquiera de la recta, por ejemplo, 0,125 y 400,0. Y trazamos la recta que pasa por estos dos puntos. Ahora, para saber cuáles son los puntos que satisfacen la primera restricción, tenemos que seleccionar un punto del plano cualquiera que no esté situado encima de la recta, por ejemplo, el origen, el 00. Y evaluar 12,5 por x más 40 por y en este punto y ver si es o no menor o igual que 5000. Como 12,5 por 0 más 40 por 0 es 0 y cumple que es menor o igual que 5000, este punto satisface la restricción y no solo él, sino todos los que están situados en el mismo lado de la recta que el origen, de donde todos estos puntos coloreados en azul son los que satisfarían la primera restricción. Procedemos ahora a ver cuáles son los puntos que satisfacen la segunda restricción. Hacemos lo mismo, tenemos que dibujar en este caso la recta 20x más 30y igual a 4500. Tomamos de nuevo dos puntos de esta recta, trazamos la línea que pasa por ambos puntos y volvemos a seleccionar un punto que no esté situado en la recta 20x más 30y igual a 4500 para ver si cumple o no la restricción. Seleccionamos de nuevo el origen y como 20 por 0 más 30 por 0 es 0 que de nuevo es menor o igual que 4500, todos los puntos situados al mismo lado que el origen en relación a la recta son los que satisfacen esta segunda restricción. Procediendo de igual forma con la tercera restricción, tendremos que representar la recta x más y igual a 200. De nuevo tomamos dos puntos, dibujamos la recta, volvemos a evaluar el punto 0,0 que como es menor o igual que 200, volvemos a tener que todos los puntos de la izquierda de la recta verde son los que satisfacen la restricción. Y por último, como tanto x como y tienen que ser mayores o iguales que 0, tenemos que tomar puntos que estén en el primer cuadrante. La intersección de todas estas regiones coloreadas en distintos colores será el conjunto de puntos que simultáneamente verifican todas las restricciones del problema que serían esta área azul. Por lo tanto, una vez que tenemos ya determinado cuál es el conjunto factible de nuestro problema tenemos que encontrar de entre todos estos puntos cuál es aquel en donde se alcanza el máximo de la función objetivo. Como sabemos que el máximo se alcanza en alguno de los vértices de este conjunto tendremos que calcular las coordenadas de los puntos A, B, C, D y E. Para calcular cuáles son las coordenadas del punto A tenemos que darnos cuenta de que este punto está situado tanto en la recta azul como en el eje vertical x igual a 0 y resolviendo el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas determinado por estas dos rectas encontraríamos que las coordenadas de este punto son 0,125. El punto B está situado en la recta amarilla y en la azul. Resolvemos de nuevo el correspondiente sistema de ecuaciones y obtenemos que sus coordenadas son 1.200 partido por 17 1.750 partido por 17 El punto C está situado tanto en la recta verde como en la amarilla y sus coordenadas son 150, 50 El punto D está situado en la recta verde y en el eje igual a 0 siendo sus coordenadas 200 y 0 y el último vértice, el E, es el origen. Una vez tenemos ya calculadas las coordenadas de estos cinco vértices de nuestro conjunto factible para determinar en cuál de ellos se alcanza el máximo solo nos resta evaluar la función objetivo en cada uno de ellos y ver cuál es el valor más alto de F Vemos que el valor más alto es 65.000 por lo tanto el máximo se alcanza en el punto C de donde concluimos que se debería dedicar 150 hectáreas al cultivo de patatas y 50 de zanahorias obteniéndose una ganancia de 65.000 euros En el problema 2 nos piden que calculemos todas las asíntotas verticales y horizontales de la función f de x que es una función racional Vamos a empezar calculando las asíntotas verticales Sabemos que éstas quedan determinadas por los valores de x que anulan el denominador de la función por lo que tenemos que resolver la ecuación x³-9x igual a 0 Una forma cómoda de resolver esta ecuación es sacar factor común x de donde tendríamos que las raíces de este polinomio son el 0, el 3 y el menos 3 por lo que las ecuaciones de las asíntotas verticales serían x igual a 0, x igual a 3 y x igual a menos 3 Para obtener las asíntotas horizontales tenemos que obtener el valor del límite cuando x tiende a infinito de f de x que es el límite de este ratio Si sustituimos x por infinito tanto en el numerador como en el denominador obtendríamos que este ratio es igual a infinito partido por infinito que es una indeterminación Entonces para calcular este límite una de las posibilidades es buscar cuál es el grado más elevado del término x en toda la función que vemos que en este caso es x³ y dividir tanto el numerador como el denominador por este término Una vez que simplificamos obtenemos que tenemos que calcular el límite cuando x tiende a infinito de este ratio Y como todos estos términos tienden a 0 cuando x tiende a infinito el valor del límite que buscamos es 2 de donde la ecuación de la asíntota horizontal de f de x es y igual a 2 En el apartado siguiente nos piden que calculemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función g de x que en este caso es un polinomio Tenemos que hallar cuál es el signo de la función derivada de g de x en todos los valores de la recta real Comenzamos calculando el valor de la función derivada de g de x que es de nuevo un polinomio Y tenemos que a continuación encontrar los valores de x que anulan esta derivada Denoxacando factor común x vemos que las raíces de g' de x son el 0, el menos 2 y el menos 1 Por lo que tenemos que encontrar como es el signo de g' de x en todos los valores de la recta dividiendo esta en varios tramos que quedan determinados por los valores que anulan la derivada que son el menos 2, el menos 1 y el 0 Y no tenemos que hacer ninguna partición más de esta recta porque la función g de x es un polinomio y por lo tanto es continua y no tiene ninguna asíntota vertical Hay que calcular el signo de g' de x en los intervalos menos infinito menos 2 menos 2 menos 1 menos 1 0 y 0 más infinito Para ver cuál es el signo de la función g' de x en el primer intervalo el menos infinito menos 2 no tenemos más que evaluar esta función en cualquier punto de este intervalo por ejemplo en el menos 3 y obtenemos que g' de menos 3 es negativa y por lo tanto en todos los valores x de este intervalo la función g' de x es también negativa y por lo tanto la función g de x decrece Hacemos lo mismo con el intervalo siguiente vemos que la función derivada es positiva y por lo tanto la función g de x crece en el siguiente intervalo como la derivada es negativa la función vuelve a decrecer y en el último intervalo la función vuelve a crecer por ser la derivada positiva Podemos concluir entonces que la función g de x decrece en los intervalos menos infinito menos 2 y menos 1 0 y crece en los intervalos menos 2 menos 1 y 0 más infinito En el último apartado nos pide que calculemos los máximos y mínimos locales de la función g de x del apartado anterior Para ello vamos a hacer uso de la información que hemos obtenido previamente acerca del crecimiento y decrecimiento de esta función y vemos que en el punto x igual a menos 1 la función pasa de ser creciente a ser decreciente por lo que en este punto hay un máximo local y de la misma forma en los puntos x igual a menos 2 y x igual a 0 la función pasa de ser decreciente a ser creciente y podemos decir que en estos dos puntos hay mínimos locales El último problema es un problema de probabilidad y su enunciado es el siguiente El 25% de los estudiantes de un instituto ha leído algún libro sobre Harry Potter y el 65% ha visto alguna película de este protagonista Se sabe también que el 10% ha leído algún libro y ha visto alguna de las películas de este personaje Si se elige un estudiante al azar ¿Cuál es la probabilidad de que haya visto alguna película de este personaje y no haya leído ningún libro sobre Harry Potter? Vamos a comenzar organizando la información que nos dan en el enunciado El 25% de los estudiantes ha leído algún libro sobre Harry Potter de donde la probabilidad de leer un libro es 0,25 Como el 65% ha visto alguna película la probabilidad de ver una película es 0,65 Y por último el 10% ha leído algún libro y ha visto alguna de las películas de este personaje Así pues la probabilidad de leer un libro y intersección ver una película es 0,1 Nos piden cuál es la probabilidad de que haya visto alguna película y no haya leído ningún libro Es decir la probabilidad de ver una película intersección no leer un libro Para calcular Para calcular esta probabilidad lo que podemos hacer es por ejemplo construir una tabla de doble entrada en donde consideremos la probabilidad de leer y no leer un libro en las columnas y en las filas la de ver y no ver una película de este personaje La probabilidad de leer un libro es 0,25 por lo tanto el total de la columna L será 0,25 La de ver una película 0,65 pues el total de la fila P será 0,65 y la de L intersección P es 0,1 entonces la celda en donde está tanto L como P tendrá una probabilidad de 0,1 Por otro lado sabemos que la probabilidad total es 1 y con esta relación podemos obtener tanto la probabilidad de no ver una película que será 1,0,65 y la del suceso complementario de leer un libro que será 1,0,25 Una vez que tenemos todos estos totales restando podemos ver cuáles son las probabilidades de las tres celdas que nos quedan en concreto la de no P intersección L la podemos calcular como 0,25 menos 0,1 que es 0,15 la de P intersección no L será 0,65 menos 0,1 0,55 y la última que nos queda pues por ejemplo 0,75 menos 0,55 0,2 y como ya tenemos todas las probabilidades de esta tabla que considera todas las posibilidades de L P y sus complementarios podemos ver que la probabilidad que nos pedían que es la de P intersección no L es la de la casilla correspondiente que sería 0,55 en el siguiente apartado nos piden que calculemos la probabilidad de que el estudiante elegido al azar no haya leído ningún libro sobre Harry Potter y no haya visto ninguna película sobre este personaje es decir la probabilidad de la intersección de no leer un libro y no ver una película de nuevo viendo la tabla que hemos construido con anterioridad veríamos que la probabilidad solicitada es 0,2 y por último nos dicen que si se sabe que este estudiante ha leído algún libro de Harry Potter cuál es la probabilidad de que haya visto alguna película de este personaje como nos han dicho seguro que ha leído algún libro de Harry Potter lo que tenemos que calcular es una probabilidad condicionada condicionada a que ha leído un libro tenemos que calcular entonces la probabilidad de que haya visto una película condicionada a que ha leído un libro por definición la probabilidad de P condicionado a L es la probabilidad de P intersección L dividido por la probabilidad de L y estas dos probabilidades nos las daban directamente en el enunciado de donde la probabilidad que buscamos es 0,4 y con esto finaliza las soluciones de la opción A de la convocatoria de junio de 2015 de la convocatoria 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 de la convocatoria